Hola, ¿sí? ¿Con la fábrica de churros? Sí. Mire señor, yo los otros días comí unos churros en un bar de la calle Cincinnati. Sí. ¿Ustedes venden a los bares también? Sí. Bueno, por... Me duele un segundito que le doy con el que anda está esto, ¿me entiende? Bueno. Porque yo estoy acá, pero el resto no me voy a estar teniendo. Bueno. Pero tengo cinco. Bien. Hola. ¿Qué hable, señor? Sí, le decía a este señor que me atendió recién. Querido, nosotros, el otro día con mis dos hijos, yo estuve comiendo churros en un bar de la calle Cincinnati y me dijeron que ustedes son los que le venden esos churros. Sí, señor. Bueno, porque entonces le tengo que decir que no estaban en buenas condiciones porque nos han caído muy mal. ¿El relleno de qué es? El dulce de leche. Pero, ¿sabes? Dulce de leche de última calidad, porque era una cosa... Bueno, me parece que está hablando macana, si usted, perdónenme que le conteste de esta manera. Pero, ¿cómo me...? Estaban mal estados, no estaban a la venta. ¿Cómo, señor? Usted le puso un dulce de leche. Sí, señor. Que era una mierda, porque... No, 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 no. Usted está hablando pavada, es un maleducante. No, no, usted. Un dulce de leche es maleducada, un dulce de leche que era una mierda, está hablando una pavada. Pero, ¿sabe qué parecía? Sí. Bueno, escúcheme, ¿por qué no se lo dice al que se lo vendió? A ver dónde lo compró. A ver dónde lo compró y de qué cuándo lo tenía. No, yo lo voy a ir a ver a ustedes. Bueno. Yo lo voy a ir a ver a ustedes y les había mostrado a ustedes. Primero, la radiografía que le hicieron al menor de los chicos indica que el dulce de leche era una cagada. Sí. Entonces, si eso indica que el dulce de leche no sirve para una mierda, ¿por qué ustedes venden este producto en malas condiciones? Sí, porque lo autoriza el Ministerio de Salud Pública. Pero lo autoriza porque ustedes deben arreglar al inspector, si ustedes tienen un establecimiento que es una última porquería. Pero pobre de ustedes, si los inspectores dicen que es lo mejor que hay en el país. El mejor, el de ustedes, ¿cómo? No. Pero escúcheme, ¿cómo será el peor? Porque... En todo sentido, en todo sentido. En higiene, en elaboración, en mercadería, en todo. Pero, entonces, ¿ustedes cómo hacen? ¿Lo traen de contrabando el dulce de leche? Escúcheme, estoy apurada, no apure de otra. Ah, ¿no ven que a usted me falta la atención a un cliente? Estoy trabajando, ¿no ven que no, 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 no? Está bien. Venga, venga por acá y vamos a comer. Lo hagan más churro, van a envenenar a la gente, carajo. Sí, sí, sí. A ver que usted sí, 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 pero no me contesta como debiera contestar. O usted es maricón también. Maricón, usted es un hijo de malparido, usted es un malparido malucado. No, no diga, si diga, hijo de puta, malparido no queda bien. Bueno. Bueno.